Vamos a hacer el reto de los siete segundos. Conrad, tenés siete segundos para comerte tres pequeñillos de los que están allá. Siete segundos para meterte adentro de una bolsa de basura. ¡Méteme conmigo! Y te midas tu velocidad. Alfred, tenés siete segundos para entrar a una tienda y actuar como un perro. ¡Siete! ¡Obranimos! Nuevamente, nosotras cuatro solamente. ¡El cuarteto! Bienvenidos otro día más a un nuevo video en este hermoso canal. Nos dimos cuenta que lo que hicimos, nosotras cuatro les gustó mucho y aquí estamos, tal vez, exigimos. Nosotras cuatro, chicas, ya van cuántos segundos, van como 25 segundos. Ya te suscribiste, mi amor. Y si todavía no te suscribiste, hacelo y dale like a este video, obviamente. Activa las notificaciones, mi amor, porque nosotros somos muy constantes y no te debes depender ningún video de nosotros. Bueno, ahora sí, vamos directo a lo que venimos hoy. ¿De qué se trata este video? Ustedes ya lo estarán viendo en el título, pero ahora Sam les va a contar. Lo que vamos a hacer hoy va a ser el reto de los siete segundos. Vamos a ir a lugares donde hay gente, lugares públicos y, por ejemplo, yo le voy a decir, Emi, tienes siete segundos para pegarle a alguien en un chat, pero si no, pues cumplirá un reto. Entonces, no hay problema si lo fallas, siempre y cuando lo tratas de cumplir. Yo creo que los retos los tenemos que hacer extremos. La gente se lo merece. Bueno, a mí me da mucho miedo en contra de cosas que se mandan mal. ¡Pues que rata crazy! Me gustaría hacer un reto de locochón en un centro comercial, como decirle a Lenny que se vista de mujer en una tienda y vaya a caminar. Eso estaría loco. Bueno, ¿me están poniendo vuelta? Conrad, tienes siete segundos para comerte tres pepinillos de los que están allá. Uno, dos, tres. ¡Qué haces! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no! Tiene como gusto a vinagre esto, está horrible. Más o menos, chicas. En ese tipo de ridiculeces se trata este video. Esto si quieren ver así, una de las más tonteras como esa, sigan viendo. ¡Más o menos, chicas! ¡Amerikos! ¡Más o menos, chicas! ¡Hemos llegado a nuestro destino! La YP, uno de los destinos, uno de los lugares turísticos más padres y night donde se va a dar todo el video de hoy. Vamos a cumplir muchos retos según Zamba en los extremos. Ejemplo, yo quiero ponerle un reto a Emy, ya que Emy ahora me lo puso en la casa, suavecito. Tienes 7 segundos para ir y pedirle un abrazo al anciano que está por acá. Bueno, ahora como a mi me pusieron un reto, ahora yo voy a poner un reto a la persona que guste agua. Me dio vergüenza a la chica. Ahora a mi me toca poner un reto y eso lo voy a poner nada más y nada menos. 6 segundos para ir, para pararte y párate como un hotel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Empezaron muy suaves, creo. Esta es que Dios quiera no. La manda, si no esta vos. 7 segundos, voy a pedir un par del estereo ahí. 5, 4, 3, 2, 1, no puedo, está cerrado, estoy pensando mi reto para la corda porque esta cerrada es extrema, esa perra es loca. Y esta es para contracorriano, tiene 7 segundos para ir y abrazar a la ropa. 7 No le quería romper su globito Vas a tener un huevito Eso, cuatro, tres, dos, uno. Todo bueno. Cumplido. ¡Ya salió! Tienes siete segundos y sentarte es como que muy relajada. Me chilenos esta piedra. ¡Vamos! 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 ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! ¡Buenito! ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! A esta tienda invitan quiero todo pero no tengo dinero. ¡Uno, dos, tres! ¡Quiero todo pero no tengo dinero! Este reto va para más y nada menos que una villaca. ¡Ya la tienes! Tienes siete segundos para grabar una sienta, agarrar una zapatilla y yo quiero que tienes tu número. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Tienes tu número para mí? Yo soy ocho. Tienes siete segundos para agarrar un cartel y llevártelo corriendo. Como por ejemplo, dice que está ahí. ¡Ah! 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 Tienen siete segundos, es mi... ¡Pantáñate en que hay que imponerte a lo de! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, feliz! ¡Ya! ¡Chao! ¡Tiene un buenito! ¡Pantáñate! ¡Tiene siete segundos para correr! ¡Caerte y gritarte una manera muy dramática y llorarlo! ¡Que gusto! Este va para Ani Ani tenia 7 segundos para sacarte un tenis Una media y salir corriendo 7 6 5 4 3 Bravo Estas las piezas Estos si son piezas Chicos se esta cambiando Una de las estrelliste Se esta acabando la fila de esta camara Asi que vamos a cambiar de camara en 3 2 1 Y eso chico ya volví Ay mi ser como actualidad wey Sigo yo de poner el reto Te reto que vayas a Ghosts y te midas un beso ya 5 5 4 3 2 1 Ya Se alcanzo el name Como yo cumpli la broma ahora me toca a mi hacerla Y fui a comprar estos chicles Son unos chicles de broma Y vean a quien se los voy a decir ¿Que? Te unes al video Ah si Va Uy no Tienes 7 segundos para comerte este paquete de chicles 5 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 17 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 23 24 si me da pena, pero como me veo bien, pues se me pasa. Miren cuando dices que vayas, está aquí un ladito en corto, que agarres un bote de burbujas, la abras y haga burbujas. ¿Qué tienes? Ok, por acá están, 4, 3, 2, 1, ya nos hizo. Sam, tienes 7 segundos para meterte a esa tienda y hacer como que andas a robar unos dedos. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dame hacerlo. Hola, pero es que era más que cumplí un reto de todos, ella ya perdió para mi. Ahora si Alfred, tenés 7 segundos para entrar a una tienda y actuar como un perro. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Emi, te toca exponerte. Tienes 7 segundos para entrar a esta zapatería y medirte unos tacones. 7, 5, 4, 6, 2, 1. ¿Por qué no? Ya estamos finalizando el video, así que locha, tienes 7 segundos para lamer un vidrio, así, por todo el vidrio. 6, 5, 4. Emi, tienes que cumplir ese reto porque si no, tienes que cumplir un castigo con la sal. Tienes 7 segundos para agarrar tu tenis y meterlos a la cosita que llevan de servicio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amigos, vas a tener que cumplir un reto el día de hoy, al igual que mi querida amiga Sam, ellos los del castigo. Ellos quieren tener el video, tengan rato aquí. Chicas, después de que empezamos a grabar, ellos dos estaban atrás del video, no he sido notaron. Y vamos a ver la oportunidad de que ustedes, ¿cómo se llama? Daniel. Alessandro. Ok, chicas, entonces tienen el privilegio de ponerle un reto a Samantha y ponerle un reto a Emi. Pero tiene que ser algo fuerte. Un castigo. Fuerte. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Lo más fuerte que se me ocurra. Listo, ¿ya tienen su reto? Sí. Ok, el reto para Samantha es... De hacerse un piso. Un piso. Un piso. Un piso. Si quieres ya le puedes echar lo que quieras, no sé. Una coca, no sé. Y tienes que salirte acá afuera. Salirte acá afuera. Salirte acá afuera. ¡Órale! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y enfrente hay un guardia. Lo quedas viendo. Ajá, así. Con todas las sensualidades del mundo, ¿ok? Y luego ocupas que te echárselo así en el reto. Muy buena. Te puedes quitar la camisa. El mejor de todos. Si te quieres quitar la camisa, ya. O si la quieres ensuciar, ni pedo. No te va a hacer nada. Nomás mi guardia se ha quedado. Al menos que le guste al guardia. Un fuerte aplauso para ella. Denle muchos likes si los quiere ver en el team. Ahorita les vamos a pedir su contacto. Daniel y Ernesto, ¿no? Gracias. Bye. Chicas, vénganse para acá todas. Pues como en este recento comercial, contamos con una locación donde ponen piercing. Nos vamos a ir directamente para allá. ¿Para qué, mi amiga? ¿Ya tienes pensado dónde? Pues en las orejas. Yo digo en el pezón, dale like. Entonces, chicas, lo vamos a tener transportado. Regárense las manos a un local que ponen este. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Llegamos a la locación! ¿Cómo te sientes? Yo ya no quiero. Yo ya no quiero. Yo digo que el emis se tiene que hacer en una chiche. Si este video llega a 100,000 likes, hacemos la segunda parte. Le invitamos a Kenya también porque hoy no pudo ver. Quedan ustedes si quieren ver la segunda parte o no. Ahora, a ver, coge tu arete para mí. Tengo miedo. Yo quiero una de piquito. Esa que tiene, esta de marihuana. Ya dejé mi piercing, que es este sencillito. De verdad, tengo miedo. Tengo que me veo como que se me bajó la presión. Los veo con duraciones y dos. Paniquita en toda puerta. Tome fuerte el SIDA. No tengo espacio. Te lo marco para que veas cómo va a quedar. Quieres uno aquí arriba, ¿verdad? Más o menos. Sí. A ver. Lo primero que está haciendo, chicas, es marcar la posición de arete. ¿Dónde lo quiere? Para llegar a donde ella exactamente lo quiere. Con un plumón chate. Cállate. No, no, no. Cinco. Ya. Yo me quiero poner uno. ¡Pues nada! Arriba de este. Lo vamos a marcar también. Para que esté listo, dile, muchacha. Ya, pues este es tuya. Listo. Listo, chicas. Como podrán ver, no. No estamos en la locación donde ella iba a cumplir su reto, pero la verdad es que ya lo pensamos muy bien y no sé si ustedes saben que es un frappé. Es una bebida completamente de hielo. Y ahorita estamos como que en temporada de invierno. La temporada de las enfermedades. Y no me pesa tanto enfermarme, pero no me había preparado. Ahora es más, chicas, de que ¿cuántas personas donde esperan un frappé y nosotros los íbamos a tirar? Entonces, no, bitch. No se lo cumplió esa reto. Pero la luchita lo cumplió por él. Ah, sí. O si quieren, o si quieren. Recuerden mucho para la segunda parte. Así es. A los 100.000 likes. Pónganlo en los comentarios que quieren que hagan. Exacto. En los comentarios de este video queremos ver todos sus retos que nos van a proponer. Así que vamos a estar pendientes leyéndolos. No, chicas, muchas gracias por vernos, por visualizarnos. No olviden pasar por todos sus canales y nuestras redes sociales. Activar las campanitas de notificaciones. Pero bueno, nos vemos como despedirnos. Bye.